Buenas, somos el equipo de investigación de cuarto de la ESO de la Goraidó International School. Nuestro proyecto consiste en crear acumuladores de energía mediante energías renovables. Para ello hemos hecho una investigación sobre este campo y hemos llegado a la conclusión de que sería un proyecto viable que ayudaría a seguir los objetivos del desarrollo sostenible. Hace tiempo que el ser humano usa fuentes de energía renovables. Con la llegada de la revolución industrial los precios del petróleo bajaron y al ser más baratos las renovables se dejaron de lado. Al ser no renovables con el tiempo empezaron a ser más escasas y los precios subieron. También expulsan gases muy dañinos para el medio ambiente. La energía renovable es inagotable, limpia y no expulsa gases dañinos para el medio ambiente. También hay mucha variedad y se pueden complementar entre sí. Los más típicos son el solar, eurico y hidráulico. Pero ¿y si acumulamos esta energía? Las tecnologías que aprovechan las fuentes renovables de energía para la generación de electricidad son una alternativa técnica y económicamente viable para el abastecimiento de pequeñas cargas, principalmente de alumbrado público y doméstico, en comunidades rurales distantes de las redes de distribución eléctrica. Los sistemas de generación eléctrica con fuentes renovables de energía abren nuevos horizontes para el uso de baterías en el medio rural. Sin embargo, los estudios de campo demuestran que las baterías en esos sistemas pueden fallar por una variedad de causas, entre las que se incluyen diseños inadecuados del sistema. A la selección de la batería hay prácticas erróneas de operación y mantenimiento. Cumplir con el compromiso de utilizar un 100% de energías renovables, mejorando la eficiencia energética de las operaciones y añadir nuevas fuentes renovables a las redes eléctricas en todas las partes del mundo y lo que se opera con nuestro objetivo. Nos tendríamos que asociar con otras compañías, empresas de servicios públicos, responsables políticos y reguladores con el objetivo de agilizar los planes y las políticas que permitan aumentar el uso de energía limpia. En general, hay un progreso notable en el coste y en la calidad de las energías renovables. La investigación empezó con búsquedas que llevó a unos datos que pudimos utilizar. Durante el tiempo que estuvimos trabajando, aprendimos que el valor de trabajar con un equipo y que el medio ambiente es mucho más importante de lo que pensábamos. Y de esta manera hemos podido desarrollar nuestro proyecto y nos sentimos muy orgullosos de nuestro trabajo. La investigación comenzó con una gran búsqueda de información sobre la situación actual que llevó a unos datos que pudimos utilizar para elaborar el proyecto. Tras ello, pudimos empezar a poner toda esta información en el proyecto, confirmando que la creación de acumuladores de energía renovable podría ser un gran salto para nuestra sociedad. Lo que conseguiríamos será que nuestros acumuladores desvincularían la generación y el consumo de electricidad limpia y es que gestionaría las redes. Los grandes acumuladores tienen un papel fundamental para el suministro de energía del futuro y nos gustaría montarlo en la esfera de baterías y sistemas acumuladores de energía más grandes y más visitados de Europa. Los resultados que esperamos son que a través de la implementación de estos acumuladores hay un cambio a favor en la sociedad y en la energía, ya que este acumulador de energía está hecho con energía 100% renovable. Como conclusión, creemos que este proyecto lo podríamos realizar en un futuro cuando la mentalidad de la sociedad sea un poco más ecológica y pueda entender el fin de este proyecto. Los costes que suponemos que tendría este proyecto son muy variables, ya que dependería de la capacidad de energía que pueda almacenar. Con todo ello, esperamos que nuestro producto tenga una buena acogida entre la sociedad y suponga un cambio para nuestro planeta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!